Bueno, yo creo que esta respuesta es un ejemplo de que hoy se empieza un largo camino contra la reforma por la defensa de los derechos sociales y por la defensa de todo lo que es público. Todo el mundo sabe que las reformas laborales no crean empleo, lo único que hacen es debilitar la situación de los trabajadores frente a los empresarios. Entonces, por eso merece esta respuesta contundente que está habiendo. Esto es el inicio de un largo camino que esperemos que se mantenga en el tiempo y que vaya increciendo. Porque saben perfectamente que este podía ser el último acto del desmantelamiento de lo que hemos venido llamando el Estado del Bienestar. Y perder algunos derechos puede ser fácil, pero recuperarlo puede ser muy difícil. Yo estoy francamente contento, francamente satisfecho, creo que la respuesta lo merece. Y estoy seguro que va a empezar a haber una unión ciudadana entre sindicatos y otras fuerzas y la ciudadanía en general, los ciudadanos de a pie, que no estaban muy vinculados políticos o sindicalmente, porque estamos en la última trinchera que defiende los derechos de todos, que defiende los públicos. Si seguimos por este camino vamos a ser esclavos, esclavos muy modernos, con iPad, con tablet, con móvil. Pero vamos a ser esclavos porque esta generación va a vivir peor que la generación anterior.